Una nueva esperanza, nueva vacuna, logra detener cáncer de mama en mujer estadounidense. El cáncer de mama es el tumor maligno más frecuente entre las mujeres del mundo. En México, representa la primera causa de muerte por cáncer de las mujeres. En los últimos años, el número de muertes causadas por esta enfermedad ha aumentado de forma alarmante, principalmente porque el tratamiento no se inicia en el momento adecuado, dejando avanzar la enfermedad. Afortunadamente, este es un tema que ha ocupado de gran manera a distintos investigadores del mundo, buscando obviamente la manera de prevenir esta terrible enfermedad. Es por eso que especialistas de Mayo Clinic situada en Rochester, Minnesota, desarrollaron una vacuna que podría ser clave en el tratamiento del cáncer de mama. Esto tiene como propósito y objetivo lograr que la vacuna elimine las células cancerígenas antes de que puedan crecer y desarrollarse en el organismo. Para probarla, Lee Merker, una mujer estadounidense con cáncer de mama detectado en una etapa temprana, fue la primera a quien se le aplicó el tratamiento que tuvo una duración de 12 semanas. Merker fue monitoreada y sometida a varios estudios clínicos, demostrando que la vacuna había tenido resultados muy positivos en la eliminación de este tumor. Además, claro está de mejorar el sistema inmunológico. Esto ha significado un gran avance para la medicina de todo el mundo, pero sobre todo, una inmensa y gran esperanza para todas las mujeres. Cabe mencionar que aunque esta prueba fue todo un éxito, la voluntaria no quiso arriesgarse y decidió realizarse una mastectomía, para poder asegurarse que el cáncer no se desarrollaría en su cuerpo en el futuro. Eso es muy entendible. La educación de la población sobre los signos y síntomas de la enfermedad, así como la autoexploración, han mostrado ser de gran utilidad para aumentar la toma de conciencia entre las mujeres en situación de riesgo y la búsqueda de atención temprana. Además, la realización sistemática de mastografías en la población en riesgo ha demostrado ser el método más efectivo para la detección temprana de cáncer de mama. Este tumor es la forma más agresiva y letal de cáncer de mama, y a menudo se presenta en mujeres con mutaciones con el gen BRCA1. El estudio inscribirá de 18 a 24 mujeres diagnosticadas en etapa temprana en los últimos 3 años que hayan finalizado su tratamiento. La vacuna se dirige contra alfa-lactalbumina, una proteína del suero de la leche que se expresa en las glándulas mamarias de las mujeres durante la última parte del embarazo y durante la lactancia. Normalmente, la proteína se retira de la expresión en los tejidos envejecidos. Sin embargo, esta proteína se vuelve a expresar cuando una mujer desarrolla TNBC. En un ensayo previo en ratones hembra, los investigadores ya descubrieron que la inmunoreactividad contra la alactoalbumina proporciona una protección contra el crecimiento de tumores autóctonos en modelos de ratón transgénico de cáncer de mama y contra tumores de mama transplantables en ratones BALP. Dado que la alactoalbumina se expresa condicionalmente solo durante la lactancia, la profilaxis inducida por la vacunación se produce sin inflamación detectable en el tejido mamario normal no lactante. Por lo tanto, la vacunación con la alactoalbumina puede proporcionar una protección segura y eficaz contra el desarrollo de cáncer de mama en mujeres en sus años premenopáusicos postpartum. Las vacunas modernas se componen de dos partes, lo que llamamos antígenos diana y adyuvantes. En un nivel básico, los adyuvantes ayudan a estimular la respuesta inmune para responder al antígeno diana. Cuando se prepara, creemos que el sistema inmunológico puede destruir las células del cáncer de mama a medida que surgen para que las células cancerosas no tengan la oportunidad de convertirse en tumores maduros que son difíciles de tratar, ha explicado Vincent Tuobi, investigador del Departamento de Inflamación e Inmunidad de la Clínica en un comunicado. El estudio cree que esta vacuna funcionará estimulando el sistema inmunológico para combatir el cáncer del participante, de una manera similar a la forma en que el sistema inmunológico combate una infección después de una vacuna. Se empleará un diseño de prueba tradicional 3 más 3 de fase 1 para determinar la dosis máxima tolerada. Después de que la identificación de la MTD, si al menos un participante tiene una respuesta inmunológica, los niveles de dosis sucesivamente más bajos se expandirán a un total de 6 participantes y se evaluará la respuesta inmunológica. La inscripción se detendrá si se alcanza un nivel de dosis para el que no se observan respuestas. La meta en ese entonces era septiembre de 2020, pues la FDA aprobó en diciembre de 2020 la vacuna para su uso en ensayos clínicos en humanos. El ensayo financiado por el Departamento de Defensa se llevó a cabo en la clínica Cleveland y se espera que se desarrolle para septiembre de este año 2022. La vacuna tiene como objetivo proporcionar protección inmunológica contra los tumores de mama emergentes relacionados con la A-lactoalbumina. Nuestro siguiente objetivo es poner una vacuna a disposición de las mujeres con alto riesgo de desarrollar TNBC que estén sanas y libres de cáncer, ha señalado Thomas Wood, oncólogo del Instituto del Cáncer Tausig. La transición de nuestra investigación de laboratorio a los pacientes en la clínica es un hito importante para nuestro programa. Nuestra visión siempre ha sido prevenir el cáncer antes de que se desarrolle, por lo que estamos entusiasmados de seguir adelante y comenzar a vacunar a nuestros próximos pacientes, ha señalado Tuol. Y ahora ya lo sabes, una nueva esperanza ha llegado, una posible cura para el cáncer de mama. Si tú conoces a alguien, compártelo este video para que encuentre luz en esos días donde más lo necesita. Sin más que decir, nos vemos pronto. Hasta luego.